Caribe Son Radio presenta DJ Son. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Caribe Son Radio, un toque tropical con salsa. En nuestro nuevo episodio vamos a hablar de los violines, la influencia que tiene este instrumento de origen italiano con gran sensualidad en la salsa. En esta salsa que nace de la unión de varios ritmos, como el son cubano, la plena, la bomba, sonidos y aires puertorriqueños, creación también del mambo, del cha-cha-cha, del bolero, del danzón. Y mucha influencia también de las islas francesas o de la conquista francesa que tuvo el continente centroamericano, como fue la contradanza. Todo este tema que incursionó en Puerto Rico y que podemos valorar y ver en los desfiles de Puerto Rico, en sus carnavales. Y en todas esas danzas que los mulatos, grandes trabajadores de las zonas azucareras de Cuba y los jornaleros puertorriqueños o jibaritos que llamaban en este entonces, incursionan con este tipo de danzas y vivencias traídas de Europa, especialmente de Francia. Y el violín, que viene originario de Italia, y en el año 39, en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, un señor de profesión carpintero, Orestes Aragón, lo incursiona en su gran orquesta, la Orquesta Aragón, ya conocida por muchos, que da interpretación de lo que es la flauta traviesa y el violín como tal. Es una de las pioneras y grandes agrupaciones, le impregnan ese toque sensual del violín, al son cubano, a los boleros y al chachachá en especial. Luego vino en el año 54, en la ciudad de Nueva York, Alfredo de la Fe, quien le da un toque moderno a ese violín, lo transforma de una manera más moderna para la época y le da la sutileza y versatilidad de la salsa nueva. Entran buenas charangas con la Fania Olystar también, a punto de que se vuelve uno de los reyes de este instrumento, sin dejar a un lado al gran Pupi Lagarreta, que también estuvo con la orquesta de Johnny Pacheco, que fueron grandes intérpretes de este instrumento de sensualidad en la salsa. Queremos dar unas gracias inmensas a la gente que nos sigue en Facebook en nuestro 21 aniversario. Son ya dos décadas en las cuales hemos desarrollado eventos tropicales, eventos de salsa, eventos de música, de moda, de épocas que nos hacen recordar esas vivencias de barrio. Por eso queremos seguir impulsando estos géneros, queremos seguir a la vanguardia de la tecnología, queremos llegar a ustedes con estos programas y ser cada vez mejores, para que ustedes nos acompañen por muchos más años. Todo esto se debe a su gran acogida, se debe a todo el profesionalismo que le hemos colocado a cada uno de nuestros eventos y se ve reflejado también esas grandes felicitaciones que nos envían de otros países, el apoyo que nos está dando mucha gente en Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico, en Canadá, en Perú, en Ecuador, personas que envían un saludo de apoyo y que siguen muy cerca todo lo que estamos realizando y nos ayudan a ser mejores. Nuevamente, bienvenidos a Miércoles de Salsa en Caribe Son Radio, un toque tropical con salsa. Un toque tropical con salsa, con nuestro amigo DJ Son. Un toque tropical con salsa, con nuestro amigo DJ Son. La, 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 la. Siempre, fí diffé, siempre, piéreme siempre, tanto, como yo a ti, nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí, Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor La, 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 la... Siempre, quiereme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Caribe Son Radio, presenta DJ Son Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Él es Alfredo señores, y le gusta improvisar Cuando le toque el violín, ustedes comprenderán Que lo que siente por dentro, es ritmo del corazón Poder tocar para ustedes, su violín con emoción Ese es el mayor regalo, que brinda de corazón Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Un saludo a sus amigos, él le trae de corazón Con su violín en la mano, ahora voy a hacer mención Para Humberto Corredor, Paulina Miguel Limao Manolo Humberto Valverde, 1280 le caché A ustedes le va a tocar, oigan lo que bueno es Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Alfredo te va a tocar, el violín yo sé que te va a buscar Arigüen toca la pauta como es 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Desde Bogotá, Colombia. Caribe. Son Radio. Música Este mambo de moro, a ustedes les gusta, sabroso para bailar, con dulzura y emoción, tiene rara sensación, algo de fascinador, a todo buen bailador, le gusta oír su marquilla, en el ande en el tren pila, y arranca todo vapor, que bonito los paisajes, cuando miro en la ventana, el tren que se asoma, y llegamos a morir. Música 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 Estamos llegando a moro, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Vámonos, estamos llegando Vámonos, estamos llegando Ya llegamos a Morón, Gianni Vamos a despertar los muchachos estos Para que miren por las ventanas Lo bonito que se ve Esto es lo más lindo del mundo Todo el mundo en su casa, póngase a pensar Su mente lleve el enamorón Para que gocen por nosotros ¡Qué lindo es esto! Miren, señoras y señores Hemos llegado a Morón ¡Qué lindo! Y seguimos en Salsa Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que tenga estas tres cosas Que le dé gracias a Dios Pues con ella uno vive Libre de preocupación Por eso pido que aprenda El refrán de esta canción El que tenga un amor Que lo cuide Que lo cuide Que lo cuide La salud y la plática Que no la tires 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 Cuida lo que tiene, que la vida es corta, cuida lo tuyo Cuida lo que tiene, que la vida es corta, cuida lo tuyo Cuida lo que tiene, que la vida es corta, cuida lo tuyo Cuida lo que tiene, que la vida es corta, cuida lo tuyo Pombomboro Pombomboro Cuida lo tuyo Cuida lo tuyo Cuida lo tuyo Cuida lo tuyo Hay que gozar la vida, que la vida es corta, disfrútala como es debido No hay otra cosa Pombomboro 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 Pombombomboro Pombomboro Pombomboro Hay que gozar la vida, que la vida es corta, disfrútala como es debido No hay otra cosa No hay otra cosa Pombomboro Hay que gozar la vida, que la vida es corta, disfrútala como es debido No hay otra cosa Caribe son radio Caribe son radio, presenta DJ son Caribe son radio La vida es corta, que la vida es corta, disfrútala como es debido Ya la vida es corta, que la vida es corta, disfrútala como es debido No hay otra cosa Una cosa La Luz 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 Gracias.